En su primer encuentro de preparación con miras a las competencias en puerta, en el primer semestre de 2020, Santos Laguna jugó su primer partido, donde derrotó por marcador de 4 a 2 al conjunto de cimarrones de Sonora, perteneciente al Ascenso MX. El cotejo se dividió en cuatro tiempos de 30 minutos, el cual tuvo lugar en las instalaciones del hotel de la sede Aldiverde. En los primeros dos lapsos, el timonel Guillermo Almada salió a la cancha con Jonathan Orozco, José Carlos Van Ranking, Félix Torres, Mateus Doria, Gerardo Arteaga, Ulises Rivas, Fernando Gorriarán, Eric Castillo, Brian Lozano, Diego Valdés y Julio Furch. Con dos anotaciones de julio, la escuadra verde y blanca superó a los honorenses por marcador de 2 a 1. Para el tercer tiempo, el estratega Santista realizó modificaciones en su alineación, mandando a la cancha a Carlos Acevedo, Emilio Rantia, Hugo Rodríguez, Daniel Hernández, David Andrade, Alan Cervantes, Edgar Gámez, Jordan Carrillo, Adrián Lozano, Eduardo Aguirre y Octavio Rivero. Jonathan Díaz, Héctor Holguín, Brian Garnica y Diego Medina ingresaron a las canchas en el lapso final. Dos goles del delantero Octavio Rivero colocaron cifras definitivas a favor de los guerreros. Los goles fueron anotados por Julio Furch al minuto 11 y 29 y por Octavio Rivero al 75 y 105. En este primer ensayo, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada analizó el desempeño físico y futbolístico de sus dirigidos, permitiendo la participación de todos los integrantes del plantel, incluidos los refuerzos José Carlos Van Ranking y Alan Cervantes. Los guerreros continuarán trabajando con la máxima exigencia en el territorio caribeño, teniendo contemplado un segundo duelo de preparación frente al Atlante a disputarse el próximo domingo. Por otro lado, el mediocampista uruguayo de 25 años, Brian Lozano, llamó la atención de varios clubes como Los Ángeles y Cruz Azul, pero no saldrá para ningún equipo. Y es que el mediocampista sigue siendo uno de los máximos referentes dentro de la Liga MX, con actuaciones destacadas. El futbolista de Santos ha llamado la atención de varios clubes en este mercado de invierno. Sin embargo, el equipo lagunero ha aguantado las ofertas y billetazos que han llegado en busca de llevarse a su estrella más destacada. De acuerdo con el diario Récord, el cuadro guerrero ha soportado la oferta de la MLS que llegaba con el equipo del mexicano Carlos Vela. Los Ángeles querían al uruguayo y pusieron sobre la mesa la nada despreciable cantidad de 12 millones de dólares por la carta del futbolista. Sin embargo, los laguneros se negaban debido a que no tienen un plan B para sustituir al futbolista. La misma fuente apunta a que el charrúa realmente tiene el deseo de jugar en algún equipo de la calidad de la máquina de Cruz Azul, algo que lo ilusionaba mucho por la cercanía que tiene con Robert Dante Siboldi. Pero lamentablemente, la oferta era baja y esperan que en el verano puedan lograr concretar las negociaciones. Pero al momento, está completamente descartada la salida del jugador. Otra situación que no convencía al uruguayo es la dificultad que representaría para algunos de sus familiares viajar a Estados Unidos. Esto debido a que existía una alta posibilidad que tuviera la negativa de la visa para entrar al país. Otro de los equipos que habían puesto la mirada sobre el jugador uruguayo era Besiktas de Turquía y Boca Juniors de Argentina, quienes deseaban hacerse con el fichaje del jugador y actualmente estrella en México.